Ocho de la mañana con veinte minutos, Hernán Gómez, qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo andas? Eh, hemos estado mejor, hemos estado peor, ¿estamos? Estamos, ya acabando el año, por suerte, ¿no? Tú sé, no sé, ya no sé si por suerte, porque el 20-25 viene con todo. Viene fuerte, sí. Oye, a ver, con Trump, con... Con Trump, con... Frentes internos y externos. Frentes internos y externos. La reforma, el poder judicial, que se va a poner más cañón, nada, se va a poner fuerte este asunto. Hoy queríamos platicar, Hernán, de esto que le está sucediendo, y tú seguiste mucho este caso, al tema de la elección de la Ombudsperson, Rosario Piedra, todo lo que pasó, la votación como se dio, a un estilo ya francamente mafioso de pronto, de cooptar y obligar a varios senadores a votar por Rosario Piedra. Pues no, mafioso, prista, nomás. ¿Ni los pristas se atreverían a tanto? No sé, no, sí. Yo platicaba con Jorge Carlos Ramírez Marín, del Verde, y nos decían, no, ni nosotros, ¿eh? No. Ni en ese momento. Escuché la entrevista. No, yo creo que, a ver, tampoco... Simplemente fue una jugada típicamente prista de línea, o sea, así fue. El tema fue, yo creo que lo que sí no hacían los pristas quizás era, pues, simular todo un proceso antes, o sea, los pristas se escudaban mucho en las formas, cuidaban mucho el que dirán, que no pareciera que eran autoritarios, siempre el disfraz de institucionalidad democrática, siempre la maroma, siempre... Aquí con la elección de Rosario Piedra, el problema y lo que nos deja un mal sabor de boca es lo descarado, lo mal que se hicieron las cosas. O sea, tú no puedes convocar a 45 personas, invitarlas a una entrevista a 15 de ellas, o no me acuerdo cuántas fueron al final que fueron a la entrevista, establecer un sistema de calificaciones, ponerles una calificación, resulta que hay tres que son las mejor calificadas, y luego quieres meter una a la fuerza que es la peor calificada. O sea, es que eso, hasta un niño de primaria diría, no, ahí están haciendo trácalas, ¿se me explicó? Digo, por más de que no se haya violado ninguna ley ni ningún procedimiento, pues estás violando tu propia convocatoria, tú dices, oye, voy a hacer las cosas así, la competencia va a ser así, y a la mera hora, no, ¿sabes qué? Ya no, ya no me gustó, así no quedó la que yo quería, entonces la meto a la fuerza, saco a la segunda, que además Tania Ramírez... Aunque fue la que reprobó. Pues sí, exacto. La peor calificada, la que sacó cero... Ahí lo tienes, imagínate tú el mensaje para los niños, el mensaje para los niños que se esfuerzan en la escuelita, por ser el mejor como yo, que de niño siempre era el que tenía las mejores calificaciones... O sea que tú sí eres partidario del hecha-leganismo. Me sacan, no, y de repente me sacan de la competencia, pero ya digo, esto ya lo discutimos la semana pasada, a lo que está pasando ahora, es que, pues la gente de Rosario Stone, Rosario Stone, Rosario Piedra, pues está muy ardida, porque sabes que les ardió lo que le arde a una parte del sector más sectario del obradorismo, que es que la crítica venga de la propia izquierda. Lo que nos vas a contar es que... Quiero contar, sí, porque lo comentamos ayer, y de hecho tú me lo hiciste ver, el pronunciamiento que saca la CNDH, son seis páginas básicamente dedicadas a Sabina Berman. O sea, yo no había visto nunca... A Sabina Berman. Sí, a Sabina Berman, a una columnista. Si hay alguien cuatrotero, 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 ideológicamente en el espectro de todos los opinadores y comentaristas, es Sabina Berman, muy conocida. Sí, no es una fundamentalista, pero es cuatrotera. En algunos casos sí es muy fundamentalista. O sea, defendió la reforma judicial, por ejemplo, yo no la defendí, ella sí la defendió. A ver, si hay alguien de hueso colorado cuatrotera a López Obrador, ¿istás ella? Sí, digo, hay muchos más, pero... Mi solidaridad y afecto con Sabina, pero digamos, ella, a ver, ¿qué pasó? Ella escribe un artículo que se titula, bien bonito el título, que se titula, Tropezar dos veces con la señora Piedra. Pues sí, porque ya había tenido una gestión, salió en el Universal el domingo, yo lo retuiteé, lo comenté. La primera mitad, pues, es una crítica al pobre desempeño de la CNDH. Y la segunda es muy provocadora, porque se hace algunas preguntas. Ella, ella que defendió la reforma judicial, ¿eh? Fíjate las preguntas que ya se está haciendo. Porque, claro, es que ese es el problema de hacer las cosas así con las patas y de esa manera. Que mandas una mala señal. Y esa señal ya está siendo recibida. Mal. Entonces dice, dice Sabina, mala señal, esto que pasó en la CNDH, ¿no? Dice, mala señal para la reforma judicial que se aproxima. Y se pregunta, ¿tendremos que leer la próxima elección de jueces en esa clave? Es decir, ¿se manipulará la elección de forma que ganen los afines al gobierno y su partido, y no los mejores y más imparciales? ¿Resultará un poder judicial que será un instrumento más de Morena y no impartirá justicia? Esto es lo que yo me he estado preguntando, y ella no. No es López Dórigar el que escribe, no es Denise Dresser, es Sabina Bergman. Y fíjate cómo termina. A ver. Si Morena se ganó la confianza de la gente de a pie, representando sus intereses sobre el de las élites, perderá la confianza de la gente si una y otra vez tropieza con la piedra del cinismo y sus resultados son falsos. Y con ello habrá perdido la oportunidad de hacer historia. Y yo ahí te diría, pues bueno, qué fuerte para los que leen las columnas políticas, ver a un cuadro como Sabina Bergman, criticar, hablar de que puede venir una imposición de la reforma. Ok, va, 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 hasta ahí queda. Hasta ahí, ¿no? Pero ahora la CNDH se lanza contra Sabina Bergman. No, 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 en una acción inédita. Yo no sé quién le lleva la comunicación y quién los asesora, porque para más, hoy todo mal redactado, el texto, usando el lenguaje de la 4T como para querer decir que son 4T. O sea, todo lo que está mal con la CNDH está resumido en este comunicado de 6 páginas, que les recomiendo echarle un ojo, salió ayer. Y básicamente, pues les arde que desde la izquierda se los critique. Y nos llama, y yo me incluyo en eso, porque yo también los he criticado, y en esto estoy completamente del lado de Sabina, critican, nos critican de falsos progresistas. Fíjate cómo empieza. Son falsos progresistas. Sí, sí, sí. La CNDH. La CNDH que, perdón, pero a la CNDH no le pagamos para hacer conciaciones de tipo político-ideológico-partidista. La CNDH se lanza contra periodistas. La CNDH tiene que defender a todos los... Digo, no se lanza con violencia, pero sí se lanza a la estigmatización del sector que no es extremo del obradorismo. O sea, todo lo que no sea extremo ahora resulta que es falsa progresía, cinismo. Fíjate, empieza. En los últimos días, especialmente desde que el Senado ratificó la continuación de Rosario Piedra al frente de la CNDH, ella misma y su gestión vuelven a ser blanco de infundios y calumnias por parte de personas autodenominadas, periodistas o comunicadores. O sea, nos autodenominamos... Ah, o sea, también son pseudo-periodistas. ¡Qué ridículos! Es que... ¡Qué pena! ¡Pseudo-comunicadores! Es que te juro, Luis, me da esto... O sea, te juro que me dan ganas de llorar. Tómate un té. Es que es tristísimo. ¿Qué le metes a esas cosas? Es que es tristísimo. O sea, es el presupuesto que tiene esta comisión para que dediquen a hacer esto. Y desde luego actores partidistas, ya les llaman para actores partidistas, con el agrado respecto a la campaña que desde el Senado han mantenido su... ¿Sabes? O sea... Que ahora, o sea, lo que les arde es que ahora se han sumado actores y opinadores que se ostentan como de izquierda. O sea, tú me criticas, entonces no eres de verdadera izquierda. Eres falsa izquierda. Y fíjate esto, fíjate esta frase que me pareció reveladora. Pero hay otros actores y opinadores... O sea, critica a la derecha de siempre y luego dice... Pero hay otros actores y opinadores que es necesario desenmascarar. Desenmascarar. Perdón, pero ¿en qué artículo de la legislación dice que a la CNDH le toca desenmascarar? Bueno, desenmascarar porque por su aparente perfil progresista, entre comillas... Aparente perfil progresista, o sea, ya ni progresistas somos, pudieran confundir lo que... Claro. Pudieran confundir, fíjate... Confundir. Lo que vuelve sus expresiones aún más arteras y más cobardes. O sea, está diciendo la CNDH, si tú eres centro-izquierda, eres peor que la derecha porque eres artero, cobarde y confundes. Y yo me voy más para allá, ¿eh? Fíjate el sectaísmo. A ver, yo me voy más para allá, Hernán. La CNDH está diciendo que la gente es estúpida. Ah, bueno. La CNDH está diciendo, ustedes se van a confundir. Y ustedes, falsos progresistas, en este caso veo a Sabina Berman y a ti, confunden a la militancia. A Pérez Ricard, que también criticó esto. A Pérez Ricard. Fede Bonasto ha sido crítico de algunas cosas también. A ver, yo no he visto a alguien que aplauda a este desastre. Pues no. ¿Y hablas con los senadores de Morena? Y varios no saben dónde meter la cabeza. O sea, cuando hablas en privado, perdón, pero varios están incómodos con lo que sucedió. Ahora, dijiste algo muy interesante, el presupuesto. Le vamos a pagar el próximo año a la CNDH, solo en un año, mil setecientos veintidós millones de pesos. Son setecientos millones más de pesos que el INAI. La verdad, para eso, para tener una CNDH así, yo creo que igual es mejor que se ahorren esa lana. Mil setecientos millones de pesos para que salgan comunicados contra periodistas, comunicadores, que critican a la CNDH. Neta. Fíjate esta frase. Y ya sé que van a desaparecer al INAI y todo eso, pero el INAI cuesta menos, cuesta mil millones. Y al menos como que hace algo, ¿no? No, a ver, la CNDH es importante. Digo, sería, sería. Pero esta CNDH llevamos seis años sin ella. Bueno, habría que examinar bien, bien, qué han hecho. Y ahorita lo que hacen es mandar comunicados contra los periodistas que son de su rango. Algo que, estas cosas, alguien que sabe de estrategias de comunicación, sabe perfectamente que con esto solo lo haces crecer. Que si tienes una inconfirmedad, mandas una carta al periódico y la publica el periódico, punto. No usas toda la institución para producir un comunicado de seis páginas. Es una columna, Hernán. Por una columna. Una columna. Hacemos columnas, tú y yo hacemos columnas, sabemos lo que tiene una repercusión, una columna. La mayor parte de la gente en este país no lee columnas. Es muy ridiriles. No le ridiculizan las columnas, es muy el círculo rojo. Es falta de profesionalismo. En fin. Y metes los recursos de la CNDH en lanzarte contra una columna de, además, una comunicadora que uno pensaría es aliada de este movimiento. Oye, pero ¿me dejas burlarme un poquito? ¿Ya qué? Siguen así, mira. En el caso del texto de la señora Berman, publicado en el Diario Nacional, en un diario nacional, no dice cuál, se refiere al Universal. Pero sí dice a Berman. Caracterizado por su línea, ¿qué pinche periódico no tiene línea o medio? Su línea, ¿cuál línea, idiotas? Ya de plano. Un periódico caracterizado por su línea, ¿qué línea? ¿Qué su línea? Oye, un periodista que se llama Luis Cárdenas, caracterizado por su línea. No, pues es de derecho. ¿Su línea cómo? Neoliberal, chayotero, facho. Es que ni siquiera está bien escrito. Y luego va más adelante. A ti te enseñaron en la primaria que, seguramente, ¿no? A todos. Que negación con negación es afirmación. Sí, claro. Cuando estudiabas lógica. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Menos con menos. Más por más da más. Bueno. Fíjate esta frase. No por nada no son las víctimas que reclaman. No por nada no son. O sea, ni siquiera saben escribir. Es que que menos aprendan a escribir. ¿Qué es esto? Es que me enoja. ¿Qué le pusiste al té? Luego inventan que... ¿Qué le pusiste al té? Utilizaron un comité Eureka para descalificar a Rosario Piedra. Perdón, pero yo en mi programa entrevisté a un integrante del comité Eureka porque el comité Eureka estaba dividido. ¡Que no nos mientan! O sea, que no nos mientan. Es que de verdad que yo leí esto y dije... No, sí está cañón. Es que neta... Sí, está muy cañón. No, no, no. O sea, yo estoy... Y lo que me llama la atención es que esto, lo que está haciendo la CNDH, que es justo la que no tendría que hacer. O sea, la CNDH tendría que promover la tolerancia, el respeto a las diferencias. Ahora es de intolerancia, ya no contra ti, Luis, no contra la derecha. No, es que... Contra los que no somos puros. Contra eso se está yendo la CNDH. Contra los que no somos puros y castos de la izquierda, que ellos creen que es la verdadera izquierda. ¿Qué vas a hacer? Bueno, salen a defender con datos y cosas, pero a mí lo que me está preocupando es esto, ¿no? O sea, el clima del linchamiento. Es muy preocupante. Es muy preocupante. El fin de semana, a mí, a Pérez Ricard, a otros nos estuvieron atacando muy duro. Primero, una cuenta de Twitter, que fue la que como que desencadenó todo, que se llama la Catrina Norteña, que es alguien picudo del gobierno, que no da la cara, pero que utiliza esa cuenta para... ¿Para qué? ¿Para qué la utiliza? Para disciplinar. O sea, la lógica es, cualquiera que no sea acrítico de la 4T debe ser estigmatizado, debe ser señalado. Entonces... Y contra ustedes es peor. Sí, es mucho peor. Contra los que están... Digo, la Catrina Norteña, por lo regular, nos pega a nosotros en muchas cosas. Sí. A mí me ha pegado en varias ocasiones. A ti porque te lo mereces que te pegue. Sí, así soy neoliberal chayotero y todo lo que dicen. Pero yo que fui obradorista de la primera hora, casi casi... Fuiste, ya no eres. No, soy. He sido obradorista de la primera hora. ¿Todavía? Sí, claro. Pero no este dogmatismo ridículo que de repente se está apoderando de ciertos sectores. Porque además te voy a decir algo. Es que... En el fondo ni son tan dogmáticos. Usan el dogmatismo como un arma de poder, de control político, para que dentro de sus simpatías, de sus simpatizantes y sus críticos, no haya lugar para la duda, para que esto sea como una especie de religión. Mira este tuit, fíjate, la Catrina Norteña. Ajá. Y pide retuit masivo, o sea, estigmaticen, señalen. ¿Y cuánto lograron, por cierto? Eh, apedreen, eh. Sí, te decís, sí fueron varios, no son más de mil. Creció más que esto después. ¿Cuántos retuits son? Si consideras, y con la foto mía y de Carlos Pérez Ricard, si consideras que Hernán Gómez y Pérez Ricard son progres, buena ondita, pagados por la derecha, dale retuit. Se llevan bien pesados ustedes. Y obviamente, pues ahí salen las burras, los memes, eh, te quitaron la máscara, eres un chayotero, este. Porro neoliberal. No se puede poner en duda las sagradas escrituras del obradorismo. Y me sorprendió y dolió, te diría, un tuit de, de alguien que yo leo, que respeto intelectualmente, aunque no siempre coincida, que es Fabricio Mejía. Sí, cómo no. Porque Fabricio Mejía. A ver, él es parte de esa onda ultra sectaria, eh. No sé, bueno, pero él no nos arroba, él no nos arroba ni nos menciona por su nombre, pero claramente. No, tiene un poquito de vergüenza. Esa discusión, en ese contexto, mira el tuit que sube, fíjate. A ver, ¿qué dice Fabricio? Que me dejó pensando, eh, y sí le quiero contestar. Son varios los que se abrieron espacios a partir de su supuesto obradorismo, supuesto, y que ahora creen que pueden moverse hacia un centro inexistente. Te voy a decir que está mal con este tuit. Primero, ¿quién define qué es el supuesto y cuál es el falso obradorismo? ¿Quién? Y que el centro es inexistente. El Tribunal de la Santa Inquisición Obradorista. Qué miedo. Y luego lo del centro inexistente, bueno. Qué miedo. Perdón, pero, no, te voy a decir algo, pero me haces equivocado, porque te voy a decir una cosa. Desde el 2018, antes, el obradorismo se conformó con sectores de izquierda, de centro y de derecha. O me vas a decir que Alfonso Romo era de izquierda. Gaby Cuevas. O me vas a decir que Gaby Cuevas era de izquierda. Germán Martínez. O me vas a decir que Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier. Es de izquierda. O, no, espérame. O, sin ir más lejos. Hoy, 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 hoy. El equipo de Claudia. Me vas a decir que... Gran parte de centro. Nuestro canciller. Gran parte de centro y derecha. Es de izquierda. Es de centro. Es un tipo respetable, admirable, inteligente, listo, moderado. Pero la democracia es donde cabemos todos. Marcelo Ebrard. No, pero el propio movimiento, el propio movimiento siempre fue incluyente. Entonces, este tipo de comentarios. Yo, Fabricio, que te respeto y tengo cariño. Nomás te pido, o sea, si le quiero pedir, si me lo permite. Por favor. Sí, te quiero pedir que reflexiones esto porque aquí, en este movimiento, caben muchos y dentro de sus simpatizantes también. O sea, a mí me, a mí me impresionaba cuando yo empecé a hacer mi reflexión desigotado, no dividido. Bueno, cómo se me vinieron encima. ¿Por qué? Porque es la lógica de, ah, no, o nos apoyas en todo, o no te queremos. Estás conmigo al 100% o estás contra mí. O defiendes todo. Y bueno, ni hablar, ni hablar cuando hicimos críticas a la reforma judicial. ¿Cómo nos ha ido? Bueno, está dificilísimo, ¿no? Pues sí, pero a mí me preocupa porque estos son los rasgos del autoritarismo. Y le agradezco mucho a gente como Federico Bonasso. El poder. Pero el poder es humildad. Ojalá que no sean ellos los que terminen por subir más. El poder es humildad nos enseñó López Obrador. El poder, no sé quién me llama, perdón. Me están llamando en este momento. Sí. El poder es humildad nos enseñó. Tenía rebajes, dice. Andrés Manuel López Obrador. Ya me están censurando. Están marcando ahí la gente, quién sabe quién. Me llaman de gobernación. No, sí, Sabina Berman, sectaria, sí, dilo, dilo. El poder es humildad, o sea, de verdad, reflexionemos sobre esta frase. El poder no es para abusar de él, el poder no es... Y esto es estar estigmatizando a gente de la propia izquierda. Y bueno, que lo haga la CNDH, que lo haga gente así. Qué tristeza, la verdad. A mí eso sí me da mucha tristeza y mucha preocupación que la CNDH esté dedicándose en estos momentos a atacar a periodistas independientemente de que tengamos o no tengamos diferencias o coincidencias. Hay que criticar, ¿no? La verdad, un abrazo a Sabina Berman. Sí, un abrazo a Sabina. Yo no coincido prácticamente nada con Sabina Berman. Yo sí, yo sí. Pero este ataque que le está haciendo una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que además viene del mismo movimiento de izquierda, por haberle hecho una crítica, ay, qué duro. Hernán, te seguimos en tu rato. Arroba Hernán Gómez B de Bueno. Que te calmes, dicen, tú tranquilo. Dicen que me calmes. Pues hoy sí me exalté, perdón. ¿Tú crees? Perdón si me exalté. ¿Tú crees que te exaltaste? Sí, un poquito, me reconozco. Pero te sientes mejor ya, ¿no? Me enoja de repente el curso que están tomando algunas cosas. Sí me preocupa el sectarismo. ¿Sabes por qué? Porque creo que es la peor amenaza para un movimiento progresista transformador. Bueno. Arroba Hernán Gómez B en Twitter, en Facebook. Me pueden seguir en mi página, en mi fanpage. Ya no estoy en el Universal, caray. Ya no. No voy a decir el periódico ese que tiene una línea, ¿o cómo dice? Es de la línea neoliberal, Chayotero. Yo sí escribo ahí. Ah, espérate. ¿Puedes hacer un último comentario? Claro, por supuesto. Me dio risa que dentro de las múltiples errores y actos de ignorancia que tiene este comunicado, dicen que la sociedad civil le inventó el neoliberalismo. O sea, ponganse a estudiar, papá y mamá. Ya tampoco hay sociedad civil. Ponganse a estudiar, porque el término sociedad civil se usa desde el siglo XIX, John Locke. En fin, no voy a hacer aquí clase de ciencia política. Nada más aquí para cerrar, después de todo este asunto de la catarsis de Hernán Gómez, recordamos y ponemos sobre la mesa esto que estamos platicando, viene de un hecho, hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la cual usted y yo vamos a pagar 1.722 millones de pesos, se está dedicando a hacer comunicados contra periodistas. Está bueno. Hernán, cuídate mucho. Pues nada, gracias. Gracias, Hernán. Hasta la próxima semana. Hábanos una pausa. Después de la pausa platicamos de lo que pasó en Tacubaya. Esta persona afecta mal de sus facultades mentales, que termina por acuchillar a cuatro personas. Al parecer consumía cristal. Platicaremos sobre eso. Y también La Nación Criminal con Oscar Valderes. La Nación Criminal con Oscar Valderes